La Leyenda del Dorado, una competencia de ciclomontañismo que se realizó en Manizales, fue la gran prueba de fuego para una deportista de Tuluá que se ubicó en la tercera posición de la categoría Mixta. Para lograr este resultado fue necesario un año de entrenamiento con ascenso en bicicleta hasta el corregimiento de Barragán. La Leyenda del Dorado es una importante prueba de ciclomontañismo que se disputó en Manizales y que contó con tres categorías, una de ellas mixta, en la que participó la ciclomontañista Silvana Gómez junto a su compañero Sentimental. Este es el certamen de siete etapas que recorrieron 400 kilómetros totales, en un terreno que pone a prueba a los mejores del mundo, porque incluye 15.000 metros de ascenso vertical por los Andes colombianos. Fue una competencia extremadamente exigente, eran siete días, todos los días con unas etapas muy difíciles, con un desnivel bastante alto, los descensos muy técnicos, muy difíciles, pero una experiencia muy bonita. La etapa 5 de esta competencia que se realizó en tierra del Nevado del Ruiz fue de mucha exigencia para los deportistas. Siete días con etapas diferentes, con escenarios diferentes, el clima, tuvimos que subir al Nevado, entonces cada día uno se llevaba una sorpresa diferente y de verdad sí, muy exigente. Considerada como el Everest del ciclismo en la montaña, es una carrera única en su género porque cada etapa cuenta con largas subidas, seguidas por descensos desafiantes que ponen a prueba el talento y la destreza de los mejores pedalistas de ascenso. Primero que todo la pasión, la pasión que tenemos mi esposo y yo por el deporte, la dedicación, el esfuerzo y más que todo las ganas de lograr ese sueño que teníamos porque en realidad para nosotros era un sueño poder lograr terminar esta carrera, nosotros no íbamos pensando en ganar, no íbamos pensando en un podio, íbamos pensando en que como pareja pudiéramos cumplir ese sueño y pues gracias a Dios lo cumplimos, terminamos porque mucha gente se retira, no es capaz de terminarla o por un desafortuno de una caída o algo así se retiran, pero pues gracias a Dios nosotros terminamos y fuera de eso quedamos en el podio y entonces pues un orgullo para nosotros poder representar a nuestro Valle, a nuestro Tuluá y sobre todo también a nuestro Colombia porque era una carrera internacional, entonces muy contentos por eso. Es por eso que los expertos aseguran que el solo hecho de terminar la leyenda del Dorado será un logro para todos los participantes, especialmente para Silvana Gómez, quien culminó con su pareja en la tercera posición. ¡Gracias!